¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, arigatosa y machu En el día de hoy estamos en un nuevo vídeo, que es que ya os digo, o sea, que me ponga a trabajar es una locura Pero que se ponga a trabajar Jaime y Cortesa, bueno, pido un deseo Jaime y Bokavit ha vuelto, familia revivió la música Hoy, Jeiko, porque ya no es Jeiko Cortés, ahora es Jeiko Recuerda que si no es Jeiko, es Jeiko Cortés Si no es Jeiko Cortés, es Jeiko Jeiko Cortés Porque ahora le dices, ¿qué polla me estás contando? Es que es así de simple, porque si no es Mezigue, es Mezigue o No Mezigue Si no es Mezigue o No Mezigue, es Mezigue o No Mezigue, te lo haría Y si no, eso pues la presión huele bicho Hoy tenemos un nuevo vídeo donde vamos a reaccionar al nuevo tema, nuevo single, nuevo sencillo Que ha salido de Jeiko llamado Cuerpecito Estamos hablando de que es un reggaetón, porque he leído en Twitter que es un reggaetón Y seguramente sea un tema que salga en su próximo trabajo que es Vida Rockstar A rockear siempre, mi gente Jeiko, si tú estás viendo este vídeo, ponme unos murciélagos Y si me estás viendo, te propongo salir a la velada de Ibai conmigo cantando No Me Conocer ¿Aceptas o no? Jeiko, Jeiko, sé que te gustó Lo de aquella noche Cuando estés conmigo Qué bien, en el... Qué rico te veo otra vez Tú sabes, mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamperte Toda, tú vas romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo No sé qué tiene Que lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese culpecito tuyo Yo no sé qué tiene Que lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Este cambio de ritmo me ha gustado Si que verá que hasta ahora Estaba escuchando la canción Y me traía unas vibes Me traía unas sensaciones Si no recuerdas de A mí me recordaba un poco a eso ¡Zumba! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque ese cuerpo es tuyo, yo no sé que tiene Que es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico vuelve, vuelve mi bebé ¡Hostia, mi puta madre! ¿Cómo suena ese bajo, brother? ¿Ese bajo? Escucha, yo creo que es una canción que cuanto más escuchéis es muy frenética, es muy rápida, es muy directa Esta canción cuando la escuchas en un buen bajo con lo acelerada que es porque la canción es muy acelerada Os va a gustar el triple Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozcas desde secundaria Está cabrón, un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que va más plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Me gusta el tema, eh Es que a mí, Jayco, aquí no puede ser objetivo Me gusta mucho Faturando, eres empresaria Sencillo pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo un par de M Me hipanota pa' la BME Porque ese cuerpecito Tú lo loco no sé que tiene Que lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Pau, 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 pau Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé que tiene Que rico tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele A ver, el orden no sé cómo huele Porque estoy con la alergia Y ahora mismo no, no huelo nada Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Bueno, bueno, bueno Empieza el porro, eh Esto es lo que vi yo ayer Esto lo vi ayer Yo no sé dónde Pero lo vi yo ayer En unos años pensaremos Que estamos haciendo Cuando sale este palo Hombre, la canción Está bastante guapa A ver, no es una canción Para que tú le hagas un remix No es una canción que estáis Pero yo creo que es una canción Que cuando la notas en un album Va a ser un flow está de ha Me mola, tío Porque tiene partes Que la hacen distintas Sí que es verdad Que no deja de ser Una canción normal Una canción que está bien Una canción que estáis Pero mola mucho Los sueltos que ve a Jay Con esta canción Excesivamente gozador, eh En el coche Esto tiene que ser una locura, eh Baby Qué rico te veo otra vez Tú sabes, mami Ah, bueno ¿Alguien me puede explicar Esto de Jayco? ¿Por qué Jayco te ha cogido De mascota a Anotastic? Nunca supe cómo se escribía De verdad que lo puse yo, tío Anotastic Nunca supe cómo se escribe Cada vez que voy a comerte Romperte Lamperte Muy guapo Muy guapo el efecto de la voz aquí Como cuando estás hablando No hay fallout Te estás hablando No hay fallout Y te hace Ananana Corta cambio Que se escucha como radiofónico Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con el consejo lo mantiene Ella bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Esta parte mola Porque digo Va a ser la típica Va a ser la típica de la pausa Pero ha hecho como una mini pausa rara ¿Eh? ¿Me sigue? Lo único que habría puesto Como un versito De estos que mete Jacob Que siempre mete un verso Muy bellaco Habría metido un verso más Así Pues como 9-11 Como emoji de corazones Pero está guapo ¿Eh? Del sitio que tiene Eso sí Me bola mucho el estribillo Mola porque aquí parece Que va a meter una nota ahí y tal Y de repente lo relaja ¿Sabes? O sea Esto sí que no me lo esperaba Pues el cuerpecito Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con el consejo lo mantiene Ella bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago No creo ¿No? No creo yo que haya sido capaz No es que ya van varias No creo ¿No? Es un baile muy típico Es un baile que a lo mejor puede hacer mucha gente Pero no creo yo que haya sido capaz ¿No? No creo yo que ese movimiento de cadera con una mano así No creo yo ¿No? No creo yo que ese movimiento de rodilla y de cintura sea la pescadiña ¿No? ¡Ey! Ya se ve que no me conoce La lanzamos a ver si lo traemos ahí ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Un par de locos en el DM Sabes que tengo un par de m Mi pano está pa' la DM Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene ¿Qué es lo que tiene? Con el consejo lo mantiene Ella bien rico huele Tú eres mi bebé Tú eres mi bebé Hostia eh Me voy a marcar un tic-toc ahora mismo y me la pela eh Voy a hacer un tren Ella bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Es que esta canción cumple su objetivo Que es que te la bailes La verdad ¡Uah! Que bomba eh Me ha gustado eh Me ha gustado y temita eh La verdad que me ha parecido sabrosón Sabes que los temas de J-Cos son muy adictivos Son muy frenéticos Muy rápidos Lo único que me ha fallado un poquito las barras Tú si necesitas algún día ayuda en lo que sea Yo te digo barras de Pokémon De Digimon Yo soy sabrosón como Agumon Yo soy frágil como Aredoastis Yo le meto duro como Articuno Nos vemos en el próximo vídeo Recordad Dejad un like Suscribiros Aunque ahora mismo no esté viendo nadie Este vídeo Porque recuerda Que Wighter Alejandro Le mete como un triple juego Está gonorrea Nos vemos Hasta la próxima familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!